La primera toma de contacto para explicar un poco en qué situación nos encontramos, recoger también todas sus preguntas, todas sus inquietudes, saber cómo está funcionando la ciudad y sobre todo, que es lo que más agradecemos nosotros, que la voluntad que tienen de ayudar se han ofrecido para colaborar en todo aquello que nosotros podamos solicitar desde este ayuntamiento para trabajar conjuntamente y conseguir los objetivos que nos hemos marcado en estos últimos años. Y de verdad que ha sido lo mejor o lo que yo sacaría de esta reunión como la mejor consecuencia, que es que tienen espíritu de colaboración, que quieren que reactivemos aquel consejo en el que todos podíamos hablar de la ciudad, podíamos hablar de los proyectos de la ciudad y vamos a intentar reactivarlo en breve, por supuesto contando con ellos, que fueron los que lo pidieron en su momento, contando con las diferentes fuerzas, grupos políticos del ayuntamiento y sobre todo vamos a intentar tener una reunión periódica con la plataforma para ir informando de todo lo que vamos consiguiendo, de todos los proyectos que vamos a intentar poner en marcha, porque creemos que ellos fueron un empujón para esta ciudad, hicieron despertar a esta ciudad de su letargo y en este momento, pues bueno, vamos a seguir el mismo camino que nos trazamos en aquel momento. Que nos parece una idea interesantísima el que ahora que ya se aprobó el tema de urgencia de la ITI para la provincia, con especial incidencia en Linares, pues que esa presentación se hiciera aquí en Linares, coincidimos con ello, ofrecemos desde aquí nuestras instalaciones, las del ayuntamiento, lo que se considere conveniente, porque creemos que nos merecemos realmente como ciudad que aquí empiece todo, porque como él ha dicho, esto fue la zona cero y aquí debe de empezar todo. Bueno, ahora mismo se ha aprobado el procedimiento de urgencia, se tiene que ver todo el tema de la gobernanza y nosotros corresponde a la Junta de Andalucía el presentarla y el decir cómo se va a desarrollar, no corresponde a nosotros. Entonces, por eso hemos dicho que hemos pedido que se presente aquí, porque todo surgió de aquí y como muy bien ha dicho Manuel, esto fue una idea que surgió de la plataforma y bueno, nos parece de recibo que vengan a contarnos cómo se va a desarrollar todo eso aquí en Linares. Sí, hemos dicho que vamos a intentar convocar de nuevo el Consejo Sectorial en cuanto le demos forma y luego que la plataforma va a ser un interlocutor con el ayuntamiento, pero porque lo ha sido hasta ahora y ha sido de seguir siendo un interlocutor, que nos puedan contar las ideas que puedan aportar, porque nos han dicho que tienen un espíritu de colaboración y nosotros lo mismo, pero es que nos sentamos con la plataforma, nos sentamos con asociaciones de vecinos, nos sentamos con la federación, nos sentamos con la cámara de comercio, nos sentamos... es que nos toca sentarnos con todos los agentes para ir tratando los distintos temas de la ciudad y ellos son otro colectivo de la ciudad que debemos compartir con ellos información, proyectos, colaboración, etc. Pues coincidiendo con el segundo aniversario de aquella primera manifestación que se produjo el 14 de septiembre del año 2017 y además también coincidiendo con prácticamente los primeros 100 días de mandato de esta corporación, pues queríamos tener una primera toma de contacto con ellos en primer lugar pues para preguntar qué hay de aquellos proyectos que se quedaron y que tenemos encima de la mesa desde hace ya mucho tiempo y sobre todo, como decía el señor alcalde, para prestar nuestra ayuda. Al igual que hicimos con la anterior corporación municipal, con el anterior alcalde, además de criticar cuando considerábamos que era lo que había que hacer, fuimos siempre leales y ayudamos en todo aquello que considerábamos que era beneficioso para la ciudad. Pues aquí nos va a volver a tener esta corporación municipal y este equipo de gobierno para ayudar en la medida de lo posible. Por si hay situaciones que podamos desatascar o a través de nuestras medidas de presión intentar que se produzcan alguna serie de hechos. Hemos estado hablando básicamente, pues como él bien dice, del consejo sectorial. Nos gustaría que se retomase la actividad porque creemos que hay que seguir haciendo ese seguimiento de la famosa moción del 14 de diciembre, que creemos que es un buen libro de ruta para Linares. Algunas cosas saldrán, otras no, pero creemos que muchas de las cosas que se incluyen en esa moción son muy importantes para esta ciudad y creemos que debemos mantener este órgano, aunque sea solamente para poder aportar ideas y para ver de qué manera podemos ayudar. Nosotros y el resto de fuerzas políticas, y bueno, veremos a ver cómo le damos más operatividad, pero creemos que siga adelante. También nos hemos ofrecido para ayudar en, como bien recordaréis, allá por el mes de enero, si no recuerdo mal, tuvimos un primer encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, recién investido, en el que estuvimos solamente nosotros la plataforma con él, porque no era el momento adecuado y en el que estuvimos, acordamos que más adelante, que una vez que estuviera formada la nueva corporación municipal, después de las elecciones, mantuviésemos una reunión aquí en Linares, presidencia de la Junta de Andalucía con su equipo, el Ayuntamiento de Linares y nosotros básicamente como meros testigos para ayudar en la medida de lo posible. Para, evidentemente, como decía antes, preguntar otra vez qué ha pasado con todas aquellas acciones que se aprobaron en la moción del 14 de diciembre y para ver cómo están todos los temas que Linares tiene pendientes. Hemos también coincidido en un aspecto muy importante y es que uno de los puntos que contempla esta moción del 14 de diciembre y que nosotros hemos defendido a capa y espada desde el primer día y esto sí me gustaría que quedase bastante claro, que los primeros que hablaron de la IT para Linares en aquel momento fue la plataforma, todos a una por Linares, por una información que se nos dio desde la Cámara de Comercio y nosotros consideramos que, tomando como ejemplo la IT de Cádiz, creíamos que era una herramienta que podía venir extraordinariamente a la situación que Linares tenía en aquel momento. Por lo tanto, parece que todos estos pasos que hemos dado durante todo este tiempo, durante estos dos años, al final van a tener su fruto. Esa IT va a venir, al final no es local, es provincial, pero sí que va a tener, como bien dice su título, una especial atención sobre la ciudad de Linares y su situación, sobre la comarca de Linares. Por lo tanto, creemos que es de recibo y desde este momento que debemos pedirlo que esa presentación, el acto formal de presentación de la IT se haga aquí en Linares. Creemos que es el sitio correcto, ya que es la zona cero, en nuestra opinión, de esta creación de esta IT. Y también nos gustaría pedir, que también lo hemos hecho en varios foros ya, que la oficina de proyectos, donde se presenten los proyectos para ver si son viables a través de esta IT, esté aquí en Linares. Como bien es sabido, parece que la gobernanza se va a quedar en Jaén, en Diputación, y pues creemos que la oficina de proyectos esté aquí en Linares. Eso es una… hemos coincidido con el señor alcalde, que creemos que sería una oportunidad buena para Linares y que es digno de reconocimiento, porque fuimos nosotros los que empezamos a hablar de este tema hace ya dos años ahora. Bueno, en otro orden de cosas, hemos estado hablando de los proyectos que el ayuntamiento tiene encima de la mesa, que van despacio, porque todas estas cosas, como bien hemos dicho siempre, que se hagan públicas antes de que salgan, lo único que puede constituir es que se considere un problema y que al final no salgan. Y bueno, aquí nos tienen a su lado para lo que podamos ayudar, para lo que podamos desatascar, si podemos hacer medidas de presión en alguna de las… Bueno, y ya está. En principio, en principio, en principio eso.